Jueces 21. 1 Los hombres de Israel habían jurado en Mispah, ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a Benjamín 2. El pueblo fue a Betel y allí permaneció delante de Dios hasta la tarde, clamando y llorando con grandes gemidos. 3 Decían, Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué ha de suceder esto en Israel, que desaparezca hoy de Israel una de sus tribus? 4 Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. 5 Dijeron los israelitas, quien de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea ante Yahvé, porque se había jurado solemnemente que el que no subiera a Mispah ante Yahvé tenía que morir. 6 Los israelitas estaban apenados por su hermano Benjamín y decían, hoy ha sido arrancada una tribu de Israel. 7 ¿Qué haremos para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues nosotros hemos jurado por Yahvé no darles nuestras hijas el matrimonio. 8 Entonces se dijeron, ¿cuál es la única tribu de Israel que no subió ante Yahvé a Mispah? Y vieron que nadie de Yahvé's de Galá había ido al campamento, a la asamblea. 9 Hicieron el censo del pueblo y no había ninguno de los habitantes de Yahvé's de Galáhad. 10 Entonces la comunidad mandó a ya 12.000 hombres de los valientes y les dio esta orden. Y de pasá a cuchillo a los habitantes de Yahvé's de Galáhad, incluidos las mujeres y los niños. 11 Esto es lo que habéis de hacer. Consagraréis el anatema a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón, pero dejaréis con vida a las doncellas. Así lo hicieron. 12 Entre los habitantes de Yahvé's de Galáhad encontraron 400 muchachas vírgenes que no habían conocido varón y las llevaron al campamento de Silo, que está en el país de Canaán. 13 Toda la comunidad mandó emisarios a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón para hacer las paces. 14 Volvió entonces Benjamín. Les dieron las mujeres de Yahvé's de Galáhad que habían quedado con vida, pero no hubo suficientes para todos. 15 El pueblo se compadeció de Benjamín, pues Yahvé había abierto una brecha entre las tribus de Israel. 16 Decían los ancianos de la comunidad. ¿Qué podemos hacer para proporcionar mujeres a los que quedan, pues las mujeres de Benjamín han sido exterminadas? 17 Ya me habían. ¿Cómo conservar un resto a Benjamín para que no sea borrada una tribu de Israel? 18 Porque nosotros no podemos darles nuestras hijas el matrimonio. Es que los israelitas habían pronunciado este juramento. Maldito sea el que dé mujer a Benjamín. 19 Pero se dijeron. Es ahora la fiesta de Yahvé, la que se celebra todos los años en Silo. La ciudad está al norte de Betel, al oriente de la calzada que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebondá. 20 Dieron esta orden a los benjaminitas. Id a poner una emboscada entre las viñas. 21 Estaréis alerta, y cuando las muchachas de Silo salgan para danzar en corro, saldréis de las viñas y raptaréis cada uno una mujer de entre las muchachas de Silo y os iréis a la tierra de Benjamín. 22 Si sus padres o sus hermanos vienen a querellarse contra vosotros, les diremos. Hacednos el favor de perdonarles, pues no hemos podido tomar cada uno una mujer en el combate. ¿Por qué no sois vosotros los que se las habéis dado? ¿Por qué entonces seríais culpables? 23 Así lo hicieron los benjaminitas y se llevaron tantas mujeres. ¿Cuántos eran ellos de entre las tanzarinas que raptaron? Luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. 24 Los israelitas se marcharon entonces de allí cada uno a su tribu y a su clan y partieron de allí cada uno a su heredad. 25 Por aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien.